Los republicanos toman el Senado de Estados Unidos, y no es una gran sorpresa tras el movimiento que hemos visto hasta ahora en los estados esta noche. Solo necesitaban dos, y es bastante fácil hacer las cuentas aquí. En Virginia Occidental, Jim Justice ganó el escaño del Senado que ocupaba Joe Manchin, y en Ohio, Sherrod Brown perdió ante el republicano Bernie Moreno. Eso es lo que tenemos aquí. Así de ajustado es el margen. Y seguimos esperando los anuncios oficiales de los resultados en los estados pendulares. Michigan, Wisconsin, Pensilvania, y también hablaremos mucho más sobre Arizona esta noche. Estamos esperando a ver qué sucederá en la carrera entre el congresista demócrata Rubén Gallego y la republicana Carrie Lake, quien perdió su elección para gobernadora en Arizona hace dos años. Una republicana de MAGA, de nuevo en un estado en el que Kamala Harris aún tiene una oportunidad de ganar. Este podría ser el primer estado pendular en moverse en esa dirección. Joe, en cuanto a las elecciones al Senado, estamos esperando a que anuncien los resultados. ¿Quién en turno es el más vulnerable? Bueno, esa es una gran pregunta. Si consideramos los estados que mencioné antes, Pensilvania se suponía que sería una victoria fácil para Bob Casey, senador de tres mandatos y con un legado familiar en el estado. Pero David McCormick ha estado pisándole los talones muy de cerca allí, y la situación en Michigan está demasiado reñida para declarar un ganador. Así que podríamos decir que la más vulnerable es Tammy Baldwin en Wisconsin, pero todos están tan cerca que no estoy seguro de que valga la pena hacer una diferencia en este momento.